El papel suyo es una delicia, ¿cómo lleva la popularidad de ser uno de los personajes más reconocidos televisivamente del mundo en estos momentos? Es un proyecto que me encanta, con Game of Thrones y otros proyectos que creo que son grandes comerciales, pero con Game of Thrones es un maravilloso de ambos, y me encanta ese show, a todos los que trabajan con ese show y especialmente los writers de ese show, porque han creado indelible personajes y historias y historias, y funcionó porque todo el mundo respondió positivamente a ese show. El golpe para mí es que no quiero ser reconocido, he pasado mi vida, y por su tamaño, intento esconderlo, y eso es imposible, así que es un problema bourgeois, pero eso tengo un problema difícil, porque hoy en día es con las cámaras de teléfono y todo eso, es mucho. Sí, no he visto, me perdí unas cuantas temporadas, luego las volví a ver, pero sí, sí lo había visto, sí lo había visto. Yo tengo que decir que nunca había visto la serie, y un día me dijeron, mira el primer capítulo, mira el primer capítulo, y cuando acabé el primer capítulo dije, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y cuando acabó la primera, y seguí hasta el final de la primera temporada, y dije, es que es imposible, ¿cómo va a seguir esto? ¿Cómo, cómo, 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 el guion, los guionistas perversos que han escrito esto, ¿cómo lo van a seguir? Y, y tengo una duda, que es, ¿por qué, con el éxito que tienen, decidido acabar con la serie los guionistas? Yo creo que ya es hora, ¿no? ¿Tú crees? Yo creo que ya es hora de terminarlo. There's an expression in America called Jumping the Shark, it comes from an old Happy Days episode, where Fonzie, Jumping the Shark, you remember Happy Days, Fonzie, hey, he rode a motorcycle over a pool of sharks, and it's an expression called Jumping the Shark, which means, basically, you've overstayed your welcome, creatively, on something, and that's what everybody should do, they shouldn't just stay, because it's making money, that should never rule, I mean, I mean, obviously, the world, you know, economy is dependent on that, but creatively, you shouldn't just continue something, because it's making a lot of money, you should end the books end, movies, TV shows should end, movies end. Yeah, 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 yeah. Because everybody will get bored of being with Thrones very quickly if we just keep... Yeah, yeah, yeah. ¿Cómo acaba la serie? Ell sap? Com acaba la serie, no? Yes. No me l'explicaràs, evidentment. No, I don't know, they don't tell us. No. 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 Se ha us preguntar, tu, no, Raül. No, no. Ni quiero saber. Ni quieres. Ni quiero saber. Raúl, ¿habías estado ya a Cataluña? ¿Habías estado aquí a Joc de Trons, pasa Girona? No sé si recuerdas alguna... So I brought him with me as a birthday present, so just to be in Spain, just as... and like as... brotherly love, you know, we live in the same city but don't see each other as often as we should because we're very busy and so that was really funny and as soon as he got here because I never really asked for anything I'm just sort of like yeah it's fine if the hotel room is terrible I'll be like that's great. My brother got here and he was like, this is a great car, do you think we can get like a better and suddenly our driver got like this really great like better car, it's really funny but he's such a good person and he does it with such a humor that everybody loves being around him so that was a good thing to do and it just made this experience even even better just having him around just great storytelling really really great storytelling it doesn't at the end of the day it's all about the characters and then the stories that people in a fantastical world can relate to on a very real level you know people people we care about. and the last one i i després de de fet no se li ha llegit que segurament vostè ha firmat en Marvel un contracte per poder rodar creo que average e es británz es britántas show troisième l. tr